Ay, el celular sonando y yo tirándome fotos. No, pero que estos celulares son tan modernos que yo me enseñé a usar. Deme llamar loco y te ve que quería. El loco, lo que es mi crazy. Mi loco, bueno, por el parque, yo tiré una par de fotos y 25 de diciembre. Voy 25 de diciembre, mi loco, por el parque, pero vamos a tirarnos las fotos, que es lo que hago. Ay, no, esto, espérate, mi loco. Yo no puedo coger hoy para el parque 25 de diciembre a tirarme fotos, porque es que yo no tengo ropa que ponerme el 31 de diciembre. Entonces, si yo me tiro fotos hoy 25, no voy a poder subir el 31. Yo te voy a dar un consejo, mi loco, que así es que estamos los pobres ahora. El truco está no subir fotos el 25 de diciembre para poder subirla el 31 de diciembre. Mi loco, ¿qué tenés droga?